He conocido a mucha gente, gente que viene y que va Pero ha sido tu amistad la que me enseñó a crecer como persona Gracias por todo Te he cantado ya canciones para ayudarte las gracias Y siempre te he hecho esto para que tu apreciaras que me importa de verdad Y siempre estaremos juntos y es que porque tu estés bien yo me enfrentaría al mundo Mundo en el que soy feliz porque tu estás a mi lado y permanecemos juntos Con el paso de los años tu eres mi mejor amigo y son por varias razones La primera que te digo tu corazón es enorme, la segunda y más bonita es que eres como mi hermano Y que cuando tu estés mal siempre estaré a tu lado La tercera razón por la cual me importas tanto es que siempre tu me ayudas cuando estoy embajonado Y es que ha llegado al punto donde yo te cuento todo y es que contigo a tu lado Yo nunca me siento solo aunque no lo digas nunca Sabes que eres importante te juro que si estás mal yo siempre voy a ayudarte De una cosa estoy seguro y es que si me voy primero yo te esperaré con ganas En algún lugar del cielo te protegeré yo siempre para que nadie te haga daño por ti Yo derramo sangre te quiero como un hermano y es que tú me has demostrado que puedo confiar en ti Y juro que de mi vida yo no te dejaré ir los momentos más felices a lo largo de mi infancia Y lo más que yo recuerdo era donde te encontraba Es que sabes que eres especial para mi Eres el mejor amigo que todo el mundo quisiera tener Te quiero Pues son tantos los momentos que tú y yo pasamos juntos Que si te pasara algo se me caería el mundo Momentos en el colegio y mi corazón sabía que seríamos amigos para toda nuestra vida Un momento que en la vida yo siempre recordaré El viaje a Barcelona que contigo yo pasé Y es que son tantos recuerdos que guardo en mi memoria Que juntos recordaremos con el paso de la historia También debes de saber que no tienes que estar triste Porque tienes a tu familia y una novia que te quiere Eres una gran persona de las mejores que existe Por eso yo no permito que nadie te ponga triste Y me faltan las palabras para poder definirte Porque son bastantes cosas las que podría decirte Sabes que lo que te digo lo estoy sacando de dentro Y que yo estaré contigo en lo malo y en lo bueno Tan tú debes de saber todo lo que yo te quiero Y eres el mejor amigo que existe en el mundo entero Por todo lo que has hecho te merece esta canción Y siempre lo he dicho claro que tú eres el mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!